Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, el día de hoy les traigo un capítulo especial de esta gran novela, Pecado Original. Selene descubre la verdad sobre Kumru y decide humillarla frente a todos. Me engañaste por meses con tus mentiras. Gracias por hacerte pasar por otra persona. Tú, me has enseñado a no confiar nunca en nadie más. Como sabemos, Kumru conoció a este médico Selene tras ser atropellada, y decidió mentir sobre su identidad, fingiendo ser una mujer sencilla. Ahora, sus mentiras han ido muy lejos, pues ha comenzado una relación real con Selene, quien ahora se siente profundamente engañado. Así pues, comencemos con este capítulo especial. Gildiz le pregunta a Zeynep qué hizo con Selene, pero Zeynep niega haber hecho nada. Gildiz no le cree, pues sabe que Zeynep fue a la casa de Selene. Zeynep insiste en que sólo conversaron un rato. Gildiz, escéptica, pregunta sobre qué hablaron. Zeynep inventa que hablaron del trabajo. Gildiz se molesta y menciona que deberían ser más románticos. Le pide a Zeynep que sugiera a Selene ser más cariñoso. Zeynep, sin entusiasmo, dice que lo hará, mientras Gildiz le recomienda ser más coqueta, para que así puedan ser una pareja de verdad. Además, Gildiz comenta que va a intentar emparejar a Engin con Julia, para que Zeynep pueda irse con Selene. Julia se aleje de Dogan, y Engin no se sienta tan triste por Zeynep. Ender va a la casa de Engin para contarle que se ha reunido con algunos empresarios acerca de un proyecto en el que serán socios. Ender se muestra confundido, por lo que Ender le recuerda que ya le había hablado sobre eso. Engin menciona que necesita pensarlo, pero Ender lo presiona para que acepte, comentando sobre la ceremonia de apertura y una cena, informando que será Engin quien pague todo al ser su patrocinador. Engin dice que no le convence, pero Ender asegura que todo será un éxito y ganará mucho. Engin intenta hablar, pero Ender solo dice que le enviará el presupuesto y se va. Engin se muestra frustrado de que Ender lo haya involucrado sin decirle nada y ni siquiera lo dejó hablar. Este contexto es muy importante, pues recordemos que Zeynep está muy interesada en Selim y se ha estado viendo con él, siendo su amiga y confidente, pues conoce la situación de Kumru y lo aconseja al respecto. Por otro lado, este proyecto de Ender tiene gran relevancia, ya que es en medio del anuncio que Kumru será expuesta por el hombre del que está enamorada. Siguiendo con el capítulo, Kumru va a ver a Selim, quien se incomoda al verla e intenta ignorarla. Ella comenta que parece que sigue molesto con ella, pero Selim lo niega. Kumru dice que solo quería asegurarse de que él estuviera bien. De repente, Selim le pide su identificación. Sorprendida, Kumru pregunta por qué, así que Selim inventa que es porque están recaudando dinero para pacientes con cáncer y cuenta con ella, para lo cual necesita su identificación. Kumru finge que perdió su identificación, y que le entregarán una nueva en unos días. Selim le pide que se la lleve en cuanto la tenga, y Kumru acepta, pidiendo que se lo recuerde. Después, Kumru se despide y se va, sabiendo que Selim sospecha de ella. Selim se molesta al ver que Kumru sigue mintiendo y engañándolo, advirtiendo que no soportará otra mentira de su parte. Por la noche, Kumru le pide a Dogan que no se vaya de la casa, pues no se siente bien y lo necesita a su lado. Dogan responde que sabe que ella lo está pasando mal y que ama profundamente a Selim, pero que eso no funcionará. Kumru le pregunta si ha cambiado de opinión, ya que él le había prometido apoyarla. Dogan responde que siempre la apoyará, pero que no se puede construir una relación basada en mentiras, ya que no las necesita y no está bien. Le dice que ha insistido demasiado, y que ya no puede hacer nada al respecto, pidiéndole que no siga intentándolo y que escuche su corazón. Kumru se molesta, pero Dogan insiste en que mentir está mal y no va a funcionar, pidiéndole que no se haga daño. Kumru afirma estar enamorada de Selim, a lo que Dogan responde que lo sabe, pero que amar a veces no es suficiente. Kumru pregunta, molesta, si la está culpando por equivocarse de nuevo, pero Dogan le pide que no diga eso, ya que todo tiene solución. Por su parte, Zeynep llama a Selim para preguntarle si se siente mejor. Él responde que no, pues Kumru fue a verlo al hospital y solo mintió. Zeynep le dice que Kumru no le dirá la verdad y le recomienda confrontarla. Selim comenta que pensaba hacerlo, pero que Kumru sigue intentando engañarlo, afirmando que cuando la vio en el hospital le dio la oportunidad de decir la verdad, pero Kumru solo mintió. Zeynep dice que es difícil aceptar las mentiras, así que Kumru debe sentirse mal. Selim responde que al principio, cuando supo todo, se sintió triste e intentó entenderla, pero que ha sido en vano. Zeynep dice que entonces no le vuelva a hablar, pero Selim se niega a olvidar todo lo que pasó. Zeynep le pregunta qué hará entonces. Él responde que quiere que Kumru pague por haberle mentido y engañado. Zeynep dice que no le parece buena idea, pero Selim decide darle un ultimátum a Kumru, planeando llamarla al día siguiente. Si ella le vuelve a mentir, va a hacer que se arrepienta. Kumru se despide de su padre, lamentando que Dogan se tenga que quedar solo allí. Dogan le dice que si ella se siente incómoda en la mansión, puede quedarse con él. Kumru dice que se lleva bien con Kaner y que Ender no le importa. Dogan comenta que Ender no le puede hacer nada. Kumru dice que lo sabe y no piensa pelear con ella, pero que le gustaría estar con él en momentos así. Dogan le dice que siempre lo tendrá a él, y le pide que se vaya a relajar, asegurándole que nunca la abandonará, y que algún día encontrará al hombre que se merece. Ella le agradece y se despide con un abrazo. Al siguiente día, Ender prepara la ceremonia donde presentará su proyecto de diamantes. Mientras tanto, Kumru recibe una llamada de Selim, quien le pide reunirse para hablar. Kumru le dice que no se siente bien y que ni siquiera fue al trabajo. Selim le desea que se mejore y cuelga. Preocupada, Kumru dice que Selim sospecha de ella y que necesita decirle la verdad. En ese momento, Kaner la llama para invitarla a la ceremonia. Esa noche, Kumru va al hotel y se encuentra con Dogan en el vestíbulo, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y alivio al verlo. Él, alzando una ceja con curiosidad, le pregunta si también la invitaron a la ceremonia. Kumru asiente, aunque su expresión muestra cierta reticencia. Pues aunque la invitaron no se sentía bien y no quería ir, sin embargo, Kaner insistió tanto que al final aceptó, admitiendo que Kaner le ha dado su apoyo y ella quería también apoyarlo. Dogan menciona que él no pensaba asistir a la ceremonia, pues no le parece correcto dadas las circunstancias, de hecho ya pensaba irse. Kumru, con los ojos suplicantes, le pide que entre con ella. Dogan niega con la cabeza, recordándole su situación complicada. No puedo, Kumru. Estoy en medio de un divorcio con Ender. No sería apropiado que me vieran ahí. Kumru no se rinde. Aunque Yildiz se enoje un poco, tú sabes que tu hija importa más. Te juro que solo entraremos a saludar a Kaner, nos quedamos unos minutos y nos vamos. Finalmente, después de mucho insistir, Dogan cede ante los ruegos de su hija. Dentro del salón, Ender comienza el evento con un discurso de agradecimiento hacia los presentes, su voz resonando con autoridad y confianza. Anuncia con orgullo su nuevo proyecto y presenta a sus socios. Al finalizar su discurso, Ender desciende del escenario, esbozando una sonrisa de satisfacción. Kaner, notando la presencia de Kumru y Dogan, se acerca para saludarlos. Kumru sonríe y se despide, indicando que es momento de irse. Justo cuando se dirigen a la salida, una voz inesperada llena la sala. Es Selim, quien ha tomado el micrófono. Quisiera hacer un anuncio, dice Selim, captando la atención de todos. Kumru, Kaner y Dogan lo miran sorprendidos, mientras Ender frunce el ceño, claramente desconcertada. Selim continúa, su voz cargada de emociones. Quería pedirle matrimonio a mi novia Ezgi. Una ola de confusión recorre la sala, y Kumru siente que el mundo se detiene. Sus ojos se llenan de lágrimas al escuchar las siguientes palabras de Selim. Le habría pedido matrimonio, dice con amargura, si no fuera porque Ezgi ha fingido ser otra persona. Kumru, tú me has engañado durante meses. Gracias a tus mentiras, me has enseñado a no volver a confiar en nadie. Sus palabras resuenan con dureza mientras aplaude sarcásticamente. Felicidades, Kumru, por tu gran actuación. La sala queda en silencio, la tensión palpable en el aire. Kumru, devastada, se queda inmóvil, incapaz de procesar lo que acaba de suceder, mientras las miradas de los presentes oscilan entre la confusión y el juicio. Y con esto finalizamos este avance especial, muchas gracias por estar aquí con nosotros.